¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la tercera edición de este miércoles 11 de mayo, 60 minutos, como siempre les decimos, a pura información, haciendo hincapié en lo que pasa en Mar del Plata, pero también en la región, en el mundo. Pero vamos a comenzar hablando de lo que dejó este día miércoles, bien digo, en materia climatológica, un miércoles que se presentó muy fresco, como ya lo hemos dicho a lo largo de la semana y como ya saben ustedes, que se va a mantener por lo menos hasta el próximo fin de semana y me parece que tengo malas noticias para la próxima semana también. Va a estar bastante fresco, pero nada que no se pueda solucionar con alguna camperita, con algún abrigo y poder disfrutar de esta ciudad maravillosa que vemos en imágenes. Suena rapto de Gustavo Cerati, musicaliza y dirige Sergio Capra y nosotros les damos la bienvenida. Los saludamos, les agradecemos de que nos dejen ingresar en sus casas y saludamos también a todos aquellos que están prendidos a través del canal 11 de Cable y también a través de Flow, no puedo decir mucho, pero dentro de muy poquito vamos a estar en el canal 31. Atención, hay que estar muy atentos porque nos pasamos al canal 31 de Flow, en cualquier momento lo vamos a estar comunicando, allí pueden observar también las distintas vías de comunicación que tiene la producción a través del WhatsApp 2236 80 18 98, allí está la producción trabajando las 24 horas. El saludo grande para todos, volvemos a reiterar el agradecimiento a todos los que están enganchados en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde llega la poderosa señal de Canal 2. Y comenzamos con el primero de los temas que tiene que ver con algo que sucedió en Mar del Plata, más precisamente en la escuela media número 3, una broma de muy mal gusto que podría haber terminado muchísimo peor. Un alumno arrojó gas pimienta en uno de los baños del edificio y otros tres alumnos debieron ser atendidos por personal del SAME y trasladados al centro de salud número 2. Precisamente, Ángela Damboriana, nuestra compañera, estuvo en diálogo con la directora del establecimiento. Hoy, luego de finalizado el segundo recreo, algunos alumnos nos manifestaban que sentían picazón en la garganta, en las vías aéreas superiores, digamos, respiratorias, y bueno, empezamos a llevarlos al patio. Tenemos un patio grande interno, donde podían estar al aire libre, y ahí observamos que evidentemente habían tirado alguna sustancia en los baños de planta baja, por eso estaban con esas molestias a nivel respiratorio. Luego de eso ya llamamos al SAME, el cual acudió rápidamente. Atendieron a los alumnos que sentían mayores molestias o que se sentían descompuestos. Algunos papás se acercaron a retirar a sus hijos. Y bueno, eso sucedió en el lapso de una hora. Los alumnos han sido atendidos, se encuentran bien, nos han comunicado los papás que a lo mejor si están con algún dolor de cabeza o alguna situación así, pero nada más que eso. ¿Dónde tiraron este gas lacrimógeno era, no? Calculo que sí, que debió ser ese gas. Lo tiraron en uno de los baños de planta baja. Entonces, bueno, ahí se dispersó hacia todo lo que era planta baja y empezó a subir hacia planta alta, por supuesto. Una broma de mal gusto. Exacto, sí, una broma que los jóvenes no han tomado dimensión de las consecuencias que podía traer aparejado a algún compañero que realmente tenga serios problemas de salud, que sea asmático y demás. Entonces, bueno, no deja de ser algo con lo cual le vamos a empezar a trabajar mañana con el Consejo Institucional de Convivencia, sobre el respeto y los cuidados que debemos tener con relación al otro. ¿Pueden identificar a los alumnos que hicieron esta broma? No, no, no los hemos identificado, pero bueno, sí haremos un trabajo de reflexión para que ellos también sepan que puede ocasionar daños mayores. Más que nada, reflexionar con ellos para que no vuelva a ocurrir esto. Bueno, hablamos de economía, eso que tanto preocupa a los argentinos en un marco inflacionario realmente impresionante en el último año y más precisamente con la suba de los precios de los productos que no va en sintonía con la suba de los salarios o por lo menos así lo dejó reflejado el propio Gustavo Caciotti, presidente de Apime. Esperamos para el día de mañana el anuncio oficial del INDEC de la inflación correspondiente al mes de abril, son muchas las especulaciones de distintas consultoras y actores económicos, realmente la inflación nos viene generando preocupación y vemos también ocupación por parte del gobierno, pero con resultados escasos, concretamente porque convengamos que los distintos programas implementados para tratar de contener la disparada de los precios de los alimentos no viene dando mayor resultado y ese es en definitiva el gran desafío porque en función del aumento de los precios y particularmente de los alimentos, determinamos la cantidad de indigentes y de pobres que tenemos en nuestro país. Se habla del adelantamiento del salario mínimo vital y móvil, que esto también trae un adelantamiento a esos planes sociales y esto seguramente trae más dinero al consumidor, pero también va aparejado el aumento sustantivo de los precios obliga a anticipar medidas, a tomar políticas concretas en materia de ingresos para tratar de compensar esos aumentos. Evidentemente se viene trabajando en dos planos, por un lado el gran desafío, como decíamos, que es procurar contener el aumento de los precios, disciplinar a los grandes formadores, poder meterse en las cadenas de valor para poder determinar dónde están los abusos, dónde están las inequidades y poder llegar a precios razonables, porque hoy por hoy venimos manejando aumentos que realmente no se corresponden con el incremento de costos de las empresas, pero en paralelo es necesario empezar a compensar ese deterioro de los ingresos en términos reales a través de medidas concretas, como puede ser las paritarias, los bonos que se están otorgando a jubilados y pensionados, y no hay duda que el adelantamiento de los incrementos del salario mínimo vital y móvil van en esa dirección. Pero tenemos que concluir que en definitiva están viniendo siempre por detrás, primero aumentan los precios y después acomodamos los ingresos, y el resultado por lo menos hasta ahora es una pérdida permanente de los salarios, de los ingresos fijos en términos reales, en donde la gente termina comprando cada vez menos. Cambiamos de información, hablamos de una noticia que tomó muchísima relevancia, no solo el Mar del Plata, sino también a nivel nacional, hablamos del ataque, del tremendo ataque que sufrieron dos colectivos a la altura del Amazon de una empresa marplatense, más de 80 disparos contra los micros, se habla de una posible interna y una posible disputa entre dos empresas que se encargan del traslado de personas a las ferias de Avellaneda, y precisamente nuestros colegas de LU6 Radio Atlántica estuvieron en contacto con Ana, quien es la propietaria de la empresa que sufrió el ataque. Nosotros somos una pyme familiar que hace más de 40 años trabajamos el turismo, alquilamos micros y combis. Tenemos una clientela impresionante en Mar del Plata, hacemos viajes por todos lados, y entre tantos trabajos, hacemos el de llevar, nos contrata una señora que se llama María Nela, para llevar gente que va a hacer compras a flores los lunes a la noche, y volvemos los martes. Ustedes son propietarios de la empresa Microsur. Claro, nosotros somos los propietarios de los micros y las combis. ¿Qué pasa? Que el tour de compras es una mafia, que por un pasajero hay muchas disputas, pero nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros alquilamos el micro, nosotros no vendemos a los pasajeros para que vengan con nosotros, de hecho ni los conocemos. Lo que pasó anoche fue un atentado directamente suicida, un micro tiene 42 disparos y el otro tiene 39. ¡Qué barra! Las personas que lo hicieron, lo hicieron para matar y para destruir. Esto tienen que saber porque hay cámaras, es la Autovía 2, no es una ruta provincial que no hay nada. Esa camioneta no se hizo humo. ¿Qué camioneta, Ana? Aparentemente es una Toyota Hilu Blanca nueva. ¿De dónde partieron los disparos? O sea, empezó desde atrás, le tiró a los motores, avanzó, le pasó por el costado, siguió disparando, le tiró a los parabrisas, le tiró a matar, a matar a los choferes. Son cuatro ángeles que realmente han hecho las cosas de primera. ¿Y qué hicieron frente al primer disparo? ¿Qué actitud tomaron los choferes? Empezaron, según la gente, a zigzaguear con el coche para ir zafando de los disparos porque eran continuos, le vuelvo a repetir, 39 a un micro y 42 al otro. Asesinos, son asesinos. Y luego de las restricciones, producto de la pandemia, Mar del Plata, sin lugar a dudas, vuelve a ser la ciudad elegida para distintos encuentros, para distintos congresos. Hace algunos días les contábamos los que se desarrollaron en el Hotel Provincial, el Congreso de Salud, también el de Psiquiatría. Ahora nos vamos al Hotel Eremitage, donde se está realizando un observatorio. Dialogamos con el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Sechi, que esto nos decía. Nosotros estamos llevando adelante un proyecto junto con la Unión Europea. Somos cuatro organizaciones, Poder Ciudadano, ASIG, Directorio Legislativo y Democracia en Red, que estamos intentando trabajar temas de integridad en la provincia de Buenos Aires y específicamente en este componente del proyecto estamos impulsando principalmente herramientas de transparencia, de acceso a la información pública, de participación ciudadana en los municipios, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hoy estamos presentando algunos de los resultados que venimos viendo sobre cómo está cada uno de los municipios en estos temas. Pablo, cuando uno dice integridad, son muchos temas los que abarca. ¿Cuáles son los más analizados para llegar a este punto? Son muchos temas. Cuando hablamos de integridad es tener una serie de herramientas y elementos para no llegar a lo que sería un caso de corrupción, para no tener irregularidades. Hablamos de declaraciones juradas, hablamos de ética pública, hablamos de transparencia, de acceso a la información pública para que el ciudadano pueda preguntar al Estado y el Estado está obligado a responderle. Bueno, todo este tipo de herramientas conforman lo que nosotros llamamos integridad. Y en este caso, ¿se han elegido 3 ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires para destacar? Se han elegido 3 ciudades para presentar estos resultados. Son 3 ciudades que están relativamente bien en materia de transparencia y de integridad. Hay otros municipios que están mucho más atrasados, principalmente midiendo las normativas. Entre las normativas y la práctica también a veces hay mucha diferencia. Pero hemos elegido a 3 ciudades, que una es, por supuesto, General Pueyrredón, Morón y Bahía Blanca. Van a estar los 3 intendentes hoy hablando también y presentando cómo ellos enfrentan estas temáticas. ¿Durante cuánto tiempo se realiza este análisis hasta llegar a esta conclusión? Este proyecto dura aproximadamente 2 años y medio, 3. El trabajo de medición lo hicimos desde el principio de año hasta hoy, hasta la actualidad, hasta hace pocos días atrás. Y los resultados los vamos a presentar en un ratito. Y la Fundación Poder Ciudadano es una de las organizaciones que está organizando este observatorio a los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires para hablar de diferentes temas, de transparencia, de ética pública, de participación ciudadana también. Y Karina Calprej forma parte de Poder Ciudadano y nos brinda más detalles. Estamos enfrentando una crisis enorme hace más de 20 años vinculada y quienes nos escuchan posiblemente recuerden con la crisis de la recolección de residuos. Un municipio que se caracterizaba, la etiqueta era es un municipio que no tiene integridad. Apostó a reconstruir sus instituciones con esto como llave para que esa gestión tuviera el ojo de la ciudadanía sobre lo que se estaba haciendo. Y después tenemos a Bahía Blanca con un laboratorio de participación ciudadana, con una de las experiencias más interesantes en materia de gobierno abierto y de transparencia de la gestión. Y lo que ha hecho General Pueyrredón en términos, no solamente de lo que vemos que parece ser el sitio web, sino de cómo poner la transparencia, el acceso a la información pública, los presupuestos participativos, bueno, de cara a la ciudadanía. ¿Ayudan este tipo de oficinas como por ejemplo defensa del consumidor o defensoría del pueblo a un contralor de lo que hace el municipio? Absolutamente, digamos. Nosotros cuando pensamos el sistema de integridad no estamos pensando solamente qué hace el poder ejecutivo. Es un sistema. Y cada uno de los elementos, y ahí tenemos, el ejecutivo gestionando, el legislativo construyendo la normativa que va a permitir que haya transparencia y participación ciudadana y los organismos de control que son fundamentales. Ahora, esos organismos de control, cuando hay mucha distancia entre la gestión y la ciudadanía, se vuelven la ventanilla de reclamos. Entonces hay que ahí hacer un trabajo acerca de, bueno, ¿cuándo es el municipio el foco del reclamo? ¿Cuándo es la provincia o cuándo es la nación? Porque como ciudadanía tenemos tres identidades al menos que no viven separadas, viven con nosotros. Bueno, contanes quiénes conforman Impactar. Impactar es un consorcio que está estructurado, bueno, liderado por Poder Ciudadano, pero nos acompaña la ASIC, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y la Fundación Directorio Legislativo como consorcio principal. Pero en este momento del proyecto estamos acompañados por un conjunto de organizaciones, Democracia en Red, Escuela de Fiscales de aquí de Mar del Plata, Mar del Plata entre todos, el Centro de Estudios para la Gobernanza de la Plata, el CIDC también de la Plata, el CEDEM, un conjunto de organizaciones de distintos lugares de la provincia que miran en esta agenda una llave para promover el ejercicio de derechos. Comenzamos el segundo bloque de noticias. Les contamos que a partir del mes de junio aumentan las jubilaciones y también el salario mínimo, producto de la crecida en los números de la inflación. Además, les recordamos que por estos días están cobrando el ingreso extra en los ingresos. Estamos hablando de los jubilados y de los pensionados. Vamos a compartir más detalles con Marcos Gutiérrez, delegado de la ANSES local. Y pensionado el bono de refuerzo extra, recordamos que con el número de terminación, comenzaron ayer el día cero y sucesivamente, así cada uno de los días, irán cobrando los diversos jubilados y pensionados en el Partido General Pordón y en el resto del país. La semana pasada, el día jueves, comenzaron a cobrar también pensionados de la Puan y a partir del 19 de mayo, ya a través de un informe que les va a llegar previamente a cada uno, pero también pueden ir consultando en las páginas de internet, se está armando el cronograma y a partir del 19 de mayo cobrarán a aquellas personas que se inscribieron durante este último tiempo para el refuerzo extra. ¿Ya no se puede acceder a poder inscribirse al refuerzo del ingreso? A ver, hoy es el último día de manera formal que aquellos que comenzaron con el trámite de inscripción la semana pasada y faltaba algún documento o algún trámite, como por ejemplo las cuentas bancarias, hoy hasta hoy a las 23.59 se pueden ingresar esos papeles o documentos para ver si puede acceder o no al refuerzo extra. Y desde hoy en adelante, algunos también fueron la semana pasada, se les estará informando si van a tener este beneficio o no. ¿Aquellos que ya les ha llegado la notificación de que no pueden acceder a este beneficio? ¿Pueden consultar en ANSES los motivos? Sí, creo que comenzó el día del lunes y hasta parte de esta semana van a tener para solicitar algún tipo de mirada excepcional ante el análisis socioeconómico que le ha dicho que no. Recordemos que había pautas que cada uno de los que solicitaron el refuerzo extra firmaron y conveniaron a través de una declaración jurada. Hemos tenido casos en donde, por ejemplo, una persona le ha acreditado que ha tenido dos vehículos y dicen que no, pero en realidad lo han tenido en algún momento y no le dieron de baja en el registro, así que le solicitamos en su momento que hicieran este trámite, pero bueno, también es cierto que hasta hoy es el último día para ingresar todos esos documentos, ya a partir de mañana estaremos revisando, el sistema estará revisando en la particularidad de cada uno de los casos y se estará informando durante el resto de esta semana. Cambiamos de información, hablamos de Aerolíneas Argentinas y de la posibilidad de sumar nuevas rutas aéreas para la ciudad de Mar del Plata, no solamente para que los marplatenses puedan viajar y conocer otros destinos del país, sino también para potenciar el turismo en todo el año aquí en la ciudad. Y precisamente Ariel Ciano integra el directorio de esta empresa estatal y nos brindó más detalles. Tuvimos la oportunidad con el presidente Pablo Seriani, con el director comercial Fabián Lombardo y también nos acompañó el gobernador Axel Kicillof, de anunciar el Corredor Atlántico que va a unir Buenos Aires con Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro y Río Gallegos. No solo es importante para el turismo de nuestra ciudad, sino también para la industria de la pesca, la industria naval, porque sabemos que muchas empresas de nuestra ciudad tienen unidades de negocios en el sur de la Argentina. Este intertramo, que son los vuelos que no pasan por la ciudad de Buenos Aires, se suma a otros y va a terminar en el número de 45 intertramos va a tener Aerolíneas Argentinas en el mes de septiembre, es decir, 45 vuelos que no pasan por la ciudad de Buenos Aires con una mirada federal y con una mirada de recibir turistas también extranjeros, se ha potenciado el turismo receptivo, fundamentalmente el turismo regional de Brasil, especialmente donde el ex gobernador Scioli, actual embajador Scioli, está haciendo un gran trabajo para ello, se ha logrado con una mirada federal que los destinos no sean solo la ciudad de Buenos Aires, sino toda la Argentina. Pensando en un turismo federal, como usted bien dijo, que por sobre todo en estas épocas, en este año 2022, mucha gente está transitando de ir a cataratas, de ir al norte, ¿hay posibilidades de hacer escalas directamente a Córdoba y de ahí a otros lugares para no desembocar en Buenos Aires? Sí, Mar del Plata cuenta con vuelos a la ciudad de Mendoza y a la ciudad de Córdoba con dos frecuencias semanales. En Córdoba funciona un hub, como se denomina, que es un lugar de conexiones con el resto de la Argentina y también con otros países de nuestra región y la idea es justamente esa que señala claramente, evitar pasar por Buenos Aires y conectar diferentes ciudades de la Argentina para fomentar el turismo y también las economías regionales. También tuvimos una reunión para ver la posibilidad de exportar pescado fresco a través de Aerolíneas Argentinas, ya lo está haciendo desde el sur de nuestro país con salmón chileno y nosotros lo que queremos hacer también es exportar nuestro producto que es muy bien recibido en el mundo. Así que esta mirada federal es fundamental, es fundamental conectar todas las provincias, Aerolíneas llega a todas las provincias de la Argentina y ya está volando en un 93% de cabotaje de lo que lo hacía en prepandemia, lo que de cara a lo que se viene es muy auspicioso. Hablamos de un hecho que se viralizó en las redes sociales y que causó el repudio de todos los usuarios, un hombre que pescó un delfín en la costa atlántica y que lo tapó con una frazada para llevárselo a su casa. El hecho fue registrado por una mujer que gracias a tener las imágenes pudo realizar la denuncia y nosotros estuvimos en diálogo para que nos brinde más detalles con Juan Lorenzani, quien es integrante de la Fundación Fauna Argentina. Un hecho lamentable en la cual una persona en Mar del Tuyú con un transmayo captura a un delfín franciscana. Contále a la gente un transmayo. El transmayo es un elemento de pesca, es un tipo de red, multifilamento, muy finita, que se deja en el mar y atrapa todo, o sea, prácticamente no es selectiva. El transmayo es un arte que en muchos lados del mundo ya está prohibido. Acá, en algunos lugares, bueno, está prohibido también, pero bueno, indudablemente a veces las prohibiciones acá no es como si nada fuera. Entonces esta persona, utilizando un transmayo, captura a un delfín franciscana y lo peor de todo es que hay una filmación donde se lo ve cargándose ese delfín envuelto en una manta y se lo lleva. Cosa que esto es un delito. Es un delito ya de por sí porque la franciscana está en peligro de extinción. Es una de las especies más comprometidas a nivel mundial y es característica del Atlántico Sudocidental. De acuerdo a lo que se dice, estaría viva al momento de que era la carga. Sí, a lo que se puede decir que el animal estaba ya moribundo, cuando estaba moribundo, se ahogan cuando caen los delfines, no son peces, sino respiran por pulmones. Entonces cuando caen sumergidos ante cualquier tipo de arte de pesca, se ahogan. Se lo llevó y sé que se hizo la denuncia correspondiente. La persona que filmó fue la misma persona que hizo la denuncia. Una persona que estaba en el lugar y que vio lo que estaba sucediendo. Que estaba en el lugar y vio lo que estaba sucediendo. No podía creer indudablemente lo que veía. El delfín franciscana, como le decía anteriormente, está en peligro de extinción. Se estimaba para Argentina hace unos 10 años que había 14.000. habitan, bueno, de la parte de Espíritu Santo de Brasil, al sur de la provincia de Río Negro. Y la población más importante puede darse en la provincia de Buenos Aires. Ya hoy en día está comprobado que está muy difícil su situación. Está en peligro de extinción. Nos metemos en el plano nacional. Hablamos de la gira presidencial de Alberto Fernández por Europa. Y precisamente el presidente argentino estuvo en diálogo con la televisión española. Habló de la interna del Frente de Todos. Y también confirmó sus intenciones de ir por la reelección en 2023. Planteamos nuestra preocupación por la crisis económica que está generando esta guerra. Nuestra preocupación por la necesidad de que esto termine cuanto antes. Porque están los países de la periferia, de América, de África, están padeciendo enormemente las consecuencias de esta guerra. Las sanciones económicas a Rusia son sanciones económicas que padecemos todos. Y me pareció que era muy importante escucharlos, transmitirles esta preocupación y escucharlos fundamentalmente. Y tuve una, como siempre ocurre, una buena mirada, una buena reflexión de Pedro Sánchez y una muy buena mirada también y una muy buena reflexión del RAE. Sabiendo que lo que quiero es que busquemos una salida, porque por este camino el mundo periférico, como me gusta llamarlo a mí, en contradicción al mundo central del norte, la está pasando muy mal. Y después de haber padecido una pandemia que se ha llevado 6 millones de vidas, es imperdonable hacerle vivir al mundo esto. Imperdonable. Entonces, este es el sentido del viaje. Después hablamos de otras cosas, ¿no? Porque Argentina, en este contexto, también es un país con oportunidades. Es un país productor de alimentos. Y es un país que tiene la... Es el segundo productor de gas no convencional del mundo. Veo por sus palabras que hay sintonía con el presidente Pedro Sánchez. Y es cierto que ustedes comparten una particularidad, y es que muchas de las críticas a las labores de su gobierno surgen del seno de su propio gobierno. ¿Cómo lleva usted como presidente la relación con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner? Yo tengo una relación de mucho respeto por Cristina. Cristina ha sido dos veces presidenta en la Argentina y representa un espacio del electorado argentino. No tengo dudas. Y ella tiene todo mi respeto. A veces, como le pasa a Pedro, no estamos de acuerdo en algo. Y a veces se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Yo creo que tenemos en común con Pedro ser parte de un espacio progresista de la política. El peronismo es un progresismo... Es el progresismo argentino. Que tiene sus peculiaridades. Y realmente, cuando hacemos ruido y debate, es cuando mejores somos. Perón decía que cuando los peronistas parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Y entonces estamos aumentando. Yo creo que son distintas miradas, todas respetables, pero que en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones. Y alguna de esas decisiones, seguro, no conforman a todos. ¿Se ve usted con fuerzas, no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, sí, absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Comenzaron las audiencias públicas por el aumento en las tarifas. El gobierno propuso una suba a promedio del 20%. Escuchamos a Sergio Procelli de Consumidores Argentinos. Va a haber un aumento en un porcentaje. Siempre hablamos que el gas tiene tres partes. Esto es la quita de subsidios sobre lo que es gas en boca de pozo, que es el precio mayorista. Y lo que se hizo hoy fue una de las audiencias, mañana va a haber otra, en donde por un lado se quita subsidios y después por otro lado va a haber una segmentación. No va a ser el aumento igual para cada una de las categorías dentro de los usuarios. Y dentro de los usuarios va a haber algunos que no van a tener aumentos y algunos que van a tener aumentos fuertes, que en realidad es un aumento indirecto en función de que se quita subsidios. ¿Está definido el porcentaje aproximado? Se habla de un 20% de aumento, pero es un porcentaje en promedio. Como decía, como esto viene acompañado de segmentación, la segmentación va a hacer que algunas categorías tengan aumentos por arriba de ese porcentaje y otras ni siquiera lo tengan. Lo que justamente se está tratando es que como se va a quitar subsidios, el gas en boca de pozo, que es el gas que tiene el precio dolarizado, eso va a impactar en el precio. Y lo que están haciendo es que el subsidio sea mayor para aquellas personas, aquellos usuarios con categorías bajas, con menor el poder adquisitivo, y que el subsidio sea quitado a aquellos que tienen mayor capacidad de poder pagarlo. ¿Era lo esperado? Estábamos esperando esto de marzo. En realidad, normalmente el precio, cuando se aumenta de gas, se aumenta todo junto. Gas en boca de pozo, gas de distribución y demás. Además, lo que sucedió acá, que como estaba el tema de los acuerdos con el FMI, los subsidios, los presupuestos y demás, se fue de alguna manera pospusiendo y ahora justamente en estas audiencias se trabajó el tema de la quita de subsidios y que esa quita no sea en general, sino de acuerdo a la categoría de cada uno. ¿Qué va a suceder con la tarifa eléctrica? La eléctrica, si está trabajando lo mismo, lo que tiene que... todavía todo lo que se viene trabajando es a nivel nacional, no es a nivel provincial. La electricidad es diferente que el gas. Tiene una... la competencia es provincial. Entonces, en ese caso, va a haber que esperar a que la provincia dictamine si va a seguir esta política de segmentación o va a ser un aumento diferente. Vuelven a poner en agenda la polémica que apareció en torno a la Plaza Güemes y aquella publicidad que apareció hace alguna semana. Más precisamente, la oposición, el Frente de Todos, está reclamando por mayores explicaciones y un pedido de informe, inclusive, al gobierno local. Compartimos el testimonio de Virginia Sibori. Una plaza que quedó muy linda. Es la plaza que queda en Tucumán y Roca. Es una plaza que han arreglado con fondos de Nación. Más de 60 millones de pesos se invirtieron y la verdad es que las familias la disfrutan y, bueno, todos hemos podido ver lo linda que quedó esa plaza. La preocupación surge por la consulta de los vecinos porque una empresa ha puesto una publicidad de hormigón bastante grande, considerable en la plaza. Entonces, hemos consultado al Ejecutivo cuál es el marco normativo, bajo qué condiciones esa empresa emplaza esa publicidad en ese lugar estratégico de la ciudad, en la esquina de Buenos Aires y Roca. Entonces, la consulta tiene que ver con saber cuál es el convenio que el municipio firmó para poder permitir que esa empresa privada ponga esa publicidad en ese lugar público. Así que hemos presentado un proyecto, no hemos tenido el acompañamiento del oficialismo para que salga ayer de la Comisión de Obras. Esperamos que nos respondan, creemos que es información que tiene que ser pública y transparente, son recursos de la ciudad, así que el proyecto tiene que ver con eso. ¿Y nadie todavía ha dado alguna respuesta? No, por eso ayer en la Comisión de Obras cuando lo tratamos esperábamos que el oficialismo nos responda, quizás en ese mismo momento, cuáles eran las condiciones que se habían puesto para que esa publicidad esté en ese lugar, cuál es esa transacción que ha hecho el Ejecutivo y la verdad es que no hemos tenido respuesta y tampoco han votado el proyecto. Entonces, bueno, la preocupación crece, es información que debiera estar o publicada en la web o al menos tiene que ser de público conocimiento. Más allá de que no se le haya respondido a la cuestión política, tampoco a los vecinos que vienen preguntando ya desde hace meses por qué este cambio en la plazoleta. Exacto, porque además pareciera que se le cambia hasta el nombre a la plaza. Entonces la consulta tiene que ver con eso, con el espacio público, en cuáles son las herramientas que tiene el Ejecutivo. Acá aclarando, ¿no? La articulación entre el privado y el Estado en este caso. Nosotros no es que decimos eso no debiera suceder, queremos saber en qué condiciones y cuál fue el convenio que se llevó adelante. Es una plaza que justamente fue arreglada hace muy poco tiempo con fondos nacionales y quedó hermosa. Bueno, perfecto. ¿Cuánto vale una publicidad en esa esquina? ¿Cuál fue el convenio que hizo el municipio para que esa empresa tenga esa publicidad? ¿Y esa empresa puso algo para esa plaza? Bueno, ¿qué es? ¿Cuánto vale? Es información que debiera ser pública. El Banco de la Provincia de Buenos Aires continúa inaugurando nuevos cajeros en el partido de General Pueyrredón. Uno de ellos fue en Sierra de los Padres y lo compartimos. Estamos en Sierra de los Padres y Villa del Barrio Constitución, en Mar del Plata, donde inauguramos dos cabinas de cajeros, ampliando la oferta del banco. Hicimos el esfuerzo de que se conviertan en posiciones permanentes para que el Banco Provincia tenga presencia a lo largo de todo el año, devolviendo en servicios financieros al pueblo de la provincia. Para nosotros tener esta unidad de cajeros automáticos a estrenar es muy importante porque en la zona somos nueve barrios que no tenemos ningún cajero automático y este vino a romper con eso, de tener más accesible dinero y con un lugar que la verdad que está impecable, con luz, seguridad, unidades equipadas a nuevo, muy conformes. Vino a la inauguración de estos dos cajeros acá en la delegación Sierra de los Padres y me parece que es un acto muy importante para la comunidad. Cuarto y último bloque de noticias. Antes de finalizar, compartimos un hermoso proyecto solidario que están llevando a cabo alumnos del Colegio Winko. Se trata de un proyecto para ayudar a personas en situación de calle. En la materia de catequesis surgió la idea de... en la noche de caridad hacer bolsa de dormir con sachet de leche. A raíz de esto, como empezó la época del frío, decidimos empezar a recolectar sachet de leche en nuestras casas y empezar a pedir en todo el colegio para ver si podíamos realizar este proyecto. Dalma, ¿cómo avanza el proyecto? Avanza trayendo los chicos de Quinto A sachet de leches. Un viernes empezamos a cortarlos. La profe de catequesis, Lili, dijo de traer la plancha e ir pegándolos con eso. Y bueno, íbamos con eso. ¿Cualquier sachet sirve? Sí, sí, cualquier sachet. Y Martina, ¿hay que cortarlos de alguna manera en especial? ¿Hay que higienizarlos de alguna manera en especial? Sí, nosotros tenemos el sachet de leche que es así entero y generalmente algunos tienen como sellado acá al costado. Entonces lo que nosotros pedimos es que por donde ustedes cortan para servir, empiecen a cortar arriba, cortan donde está sellado y abajo. Una vez que lo tienen cortado, se va a ver así, que está todo liso y lo limpian. Y eso. Bueno, hay la comunidad de la escuela, los acompaña y también han donado aislante, ¿no? Que esto también sería muy importante para aquellos que tengan en casa al menos un pedacito para poder donar. Sí, ya que, bueno, como dijo mi compañera Fiorella, empieza a ser frío y nada, el aislante es un material que, claro. Hermoso proyecto de los chicos del Colegio Wincó. Nosotros antes de finalizar vamos a compartir cómo va a estar el clima en el día de mañana y también el resto de lo que queda de la semana y también repasando el tiempo para el fin de semana. Pero comenzamos hablando de mañana jueves, que tendremos una máxima de 15 grados, cielo algo nublado a parcial cubierto, vientos leves del este y noreste. Repetimos entonces para mañana, tendremos una máxima de 15 grados. Repasamos también cómo va a estar el viernes, el sábado, el domingo y el comienzo de la próxima semana, ¿le parece? Comenzamos hablando del viernes, que se esperan la posibilidad de algunas precipitaciones con una máxima que rondará en los 16 grados. Ya ha entrado el fin de semana, las temperaturas bajas se mantendrán. El sábado, 17 de máxima, 8 de mínima. El domingo, 15 de máxima, 3 de mínima. Y ya comenzando la próxima semana, 14 de máxima y 2 de mínima para el día lunes. Repasamos también cómo va a estar el clima en el día de mañana en las distintas ciudades donde llega la poderosa señal de Canal 2, tal es el caso de Tandil, que mañana tendrán 15 de máxima y una mínima de 2. Misma máxima para todas las ciudades, para Miramar, para Necochea, para Pinamar. Y la mínima de igual manera, 7 grados de mínima para Miramar, Necochea y Pinamar. Con esta información nosotros llegamos al final. Gracias por dejarnos ingresar en sus casas. Que tengan una linda noche y que terminen el día con una sonrisa. ¡Gracias!